Amor Amor, estoy aquí en la playa Y el sol me acompaña Y me quema, y me quema, y me quema Cuando calienta el sol en la playa Siendo tu cuerpo vibra cerca de mí Es el palpitar, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, mis extremos Cuando calienta el sol Son Cuando calienta el sol en la playa Siendo tu cuerpo vibra cerca de mí Es el palpitar, mi locura, mi delirio Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol Son Cuando calienta el sol en la playa Siendo tu cuerpo vibra cerca de mí Es el palpitar, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Son Cuando calienta el sol Son 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 Cuando calienta el sol Son 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 Guantanamera Quahira, Guantanamera 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 Guahira, Guantanamera Guantanamera Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma yo soy un hombre sincero de donde crece la palma antes de morirme quiero echar los versos de alma Guantanamera 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 Well tonight we have a lot of artists who are contributing their talents for a good cause I want you all to give a big hand also for Richard Mert and Ronnie for making this possible Alright everybody let's sing One, two, one Guantanamera 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 Guahira, Guantanamera Guantanamera Wala na tayong pera Guantanamera 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 Thank you!